Bien, yendo más a lo concreto, vos en uno de tus cursos das ejemplos de la vida diaria, del periodismo diario, ¿no? De los diarios de La Nación, del Clarín. Página 12, bueno, Página 12, yo realmente no espero nada de Página 12 porque hay una ideología ahí de base que le impide ver las cosas como son, pero en los otros pienso fundamentalmente en que ellos tienen una agenda, como decíamos, y en esa agenda hay temas que no entran, que son temas muy importantes, en primer lugar. En segundo lugar, que hay siempre pequeñas pero permanentes y repetitivas manipulaciones. Quizás no son grandes mentiras, ¿viste? Que la Tierra es plana o que la Luna es de queso, no. Pero es un permanente, como eso que decía, ¿viste? Miente, miente que algo queda. Es un martilleo, quizás pequeño en términos, en acentos, ¿no? En pequeña, en énfasis, ¿no? Que te hace ver que hay una intención detrás de la información, claramente, una intención ideológica, que en el fondo la distorsiona, distorsiona los hechos. Ya es terrible eso. Puedo leer el diario y dice, ¿qué estoy leyendo? Y además preocupa o instala preocupaciones ficticias en la cabeza de las personas. Esa frase de Miente, Miente, de Voltaire, tan conocida, de ese hombre tan cínico, ese hombre que Hugo Guast en esa novela retrata como ese impío que hasta último momento niega la verdad y firma su propia condenación. La verdad es esa. Mi abuelo, en paz de cárcel, Juan Luis Monadero, mi abuelo decía, los diarios comen con lo que dicen y engordan con lo que no dicen. Y muchas veces es esto que vos decís. Lo que no dicen, lo que ocultan, de lo que no hablan, es tan importante como lo que dicen. Y muchas veces te das cuenta de la línea editorial de un diario o de algún periodista, no tanto por lo que dice, sino por lo que calla. Por dar un ejemplo, recuerdo muy bien, hace unos 5 o 6 años, la empresa internacional, la Planet Bannerhood, se le habían infiltrado unos actores que se habían grabado en conversaciones con la plana mayor de la empresa y en esas conversaciones hablaban, insultos de cuerpo, del costo en dinero de las distintas partes de los bebés abortados. Y decían con todo el esparpajo, porque pensaban que estaban almorzando, hablando del tema, los funcionarios de la IPPF decían, la pierna vale esto, el brazo esto, el cerebro, la pasión encefálica, un horror. Los tipos lo filman, presentan la denuncia y se activa un proceso de investigación en el Congreso de los Estados Unidos que tiene como fin retirarle los fondos públicos a la IPPF. Bien. En Estados Unidos fue un escándalo internacional. ¿Qué dijo el periodismo acá? ¿Qué dijeron los medios de comunicación? ¿Qué dijeron los periodistas? Absolutamente nada. Nadie dijo nada. Yo me enteré por mi hermano y mi hermano a su vez se enteró por un portal de noticias muy conocidos, en habla hispana, Info Católica. No dijeron nada. Ahora bien, más o menos por la misma época recuerdo que fue noticia, y acá se habló mucho, sobre todo en el periodismo deportivo, que Lionel Messi parece que le había puesto un me gusta a una modelo. Entonces empezaron los chismes. Uy, le gusta esta modelo, tiene onda con Messi, es la amante, no es la amante. Y la señora de Messi, ¿qué opina? ¿Le gusta esto? ¿Está incómoda? ¿No está incómoda? Y después resulta que esta no era la cuenta oficial de Messi, parece que era una cuenta de otro que se hizo pasar por Messi y le puso me gusta. Y todos los periodistas diciendo que sí, que no, ¿qué fue esto? ¿Qué pasó? ¿Es infiel? ¿No es infiel? Y todo parte de un me gusta. Entonces fíjense cómo acá los medios han desjerarquizado lo importante. Hablan y te ponen en la nariz el me gusta de Messi y ocultan con toda hipocresía y cinismo las investigaciones contra el IPPF en Estados Unidos. Me parece que es permanente, sistemático este ocultamiento de algunos temas y la exageración en otros. Es decir, es como un modus operandi permanente que en muchos temas, no solamente con el tema del aborto, sino con tantos temas importantes que uno dice, yo sinceramente te confieso, no tengo televisión, no escucho radio, no leo periódicos porque no tengo ninguna confianza en eso. No es una necesidad porque, digamos, trabajo este tema, pero yo estoy muy en eso y te digo que es verdad que a veces terminás enfermando. Sí, aparte de los titulares, la lógica, el desarrollo lógico o ilógico de las cosas, hay una gran crisis me parece a mí en el tema de valorar la palabra. Volvemos al tema de la palabra, que el periodismo en el fondo es ni más ni menos que el uso de la palabra. Digamos, es una profesión muy noble, extraordinaria, muy linda, aparte, pero que en el fondo vos te das cuenta que lo más taquillero, lo más popular, está fuera de esta idea nuestra normal de tener la palabra como un signo de las cosas. Me parece a mí que es tremendo. Es que hemos sido de alguna manera intoxicados por esta filosofía relativista en la cual no hay cosas. Para nosotros la palabra es el signo de la cosa, pero si no hay realidad y no hay cosas porque la realidad no existe o suponete que exista, la realidad es incognosible, entonces la palabra ya tiene una referencia a una cosa distinta de ella, sino que simplemente se transforman en una mercancía. Entonces se trata del poder, del rating, se trata de provocar. ¿Por qué? Porque si yo tengo un título más provocador, entra más gente, si entra más gente, gano más dinero, si gano más dinero, puedo comprar más cosas, tengo más poder. No, aparte, los medios de comunicación, ellos viven con la publicidad. Entonces, cuanto más rating tienen, más costo tiene la publicidad, entiendo, ¿no? Y por supuesto, entonces, por ejemplo, digamos, los segundos en Tineri, en Susana Jiménez, en Mittal Legrán, valen una fortuna. Fortuna, claro. ¿Por qué? Porque saben que mucha gente va a ese programa. Entonces, al final, el periodismo, que como dice Chesterton, nació para decir la verdad, hoy existe para ocultarla. Y decíamos en otro bloque que el zenith de la manipulación era esto de que cuando la palabra dice una cosa es la realidad otra. Y ahora, fíjate cómo ellos llegan a otra cumbre de la manipulación, que es mentir con la verdad. Porque lo de Leo Messi era verdad. Había pasado eso. Alguien le puso un me gusta a esa chica. Bueno, sí. O sea, el verdadero Leo Messi, una cuenta falsa, pero eso le ocurrió. Y sin embargo, utiliza una verdad para tapar otra. Ahí está la distorsión del periodismo y, por supuesto, la distorsión de la palabra. Sí, pero aparte es una verdad que no merece ser comunicada. La vez pasada, no sé, el Papa, no sé qué, le pegó en la mano a una china, una coreana, no sé qué historia, Hugo. No tengo ni idea. Bueno, yo no lo vi, pero me dijeron como estoy acá en la iglesia, qué sé yo. Me dice, padre, el Papa es un símbolo del amor de Dios que yo le pegó en la mano a una china, a una coreana. ¿Y qué te importa, Hugo? ¿Qué importancia tiene? No es una noticia. No es noticia. Eso. No es noticia. No tiene jerarquía. No tiene jerarquía para que esté en todos los medios, ¿no? Y entonces, por un lado, hay cosas que no tienen jerarquía, que están ahí. Y una y otra vez, y aparte repiten y repiten, la misma imagen, la misma pavada. Hay temas importantes que se ocultan. Por supuesto. Porque es que también tiene su función de distracción. O sea, en vez de decirte que tenemos una deuda externa, que tenemos, estamos endeudados. Sí, que hay gente pobre, que está en un niño desnutrido, qué sé yo. Es un montón de problemas serios que tenemos en la Argentina. Claro, que los políticos no se quieren bajar sus propias dietas. Bueno, un poquito de pan y circo para la República. Pan y circo. Exactamente. Pan y circo, sí. Ahora, vuelvo a repetir, tenemos que, entiendo los argentinos, empezar a pensar seriamente, analizar bien la noticia, a detenernos, a distinguir los conceptos, a exigir claridad, me parece a mí, en los líderes, saber qué quiere decir cuando dice cambiemos, por ejemplo. Está muy linda la palabra cambio, pero hacia dónde, desde dónde, con qué medios. O sea, exigir mayor claridad conceptual es indispensable. Si no, vivimos con una especie de nube, de cosa, digamos, confusa, turbia. Turbia y que en el fondo uno no queda nada claro. Y tal vez esa es la idea. Claro, pero no nos favorece a nosotros. A la gente no nos favorece.